Saludos, soy el profesor Leo y usted está a punto de iniciar la aventura del conocimiento. Un viaje hacia el universo, hacia el saber, conocer ciencia. Gracias por sintonizarnos, estamos los lunes, miércoles y viernes a través del canal 3 Econocable. Bueno, agradeciendo nuevamente a Barranca Televisión, porque gracias a las grandes ideas de aquí, nuestros amigos Jesús Paredes y Marco Paredes, podemos difundir arte, educación, cultura a las masas. El objetivo es educar a la población y aquí, bueno, trabajamos de manera desinteresada para cumplir este objetivo. Antes de empezar el programa, vamos a enseñarles acá algo que, bueno, un hueso, ¿no? que es parte del sistema óseo, ya que estamos atando sobre una serie de programas sobre el cuerpo humano. Bien, lo que tenemos acá es un fémur. El fémur es el hueso de la pierna. Por encima del fémur tenemos músculo y ese músculo es el muslo. Bien, el fémur es el hueso más grande del cuerpo humano y al mismo tiempo es el hueso también más fuerte, ya que su misión principal es soportar el peso del cuerpo. Entonces, como podemos ver, esta articulación va a la pelvis y esta articulación de acá va a la rodilla, ¿no? De lo que forma la rodilla. Bien, entonces, este es un fémur, el hueso más grande del cuerpo humano y también el hueso más fuerte, ya que tiene que soportar todo nuestro cuerpo. Tenemos obviamente dos fémurs, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Perfecto. Este hueso entonces nos va a acompañar durante este programa, ya que estamos iniciando una nueva serie de conocimiento, de saber sobre el cuerpo humano, la máquina más maravillosa que existe. Vamos ahora sí, inmediatamente, a nuestra pizarra virtual. Vamos a hablar sobre el cuerpo humano. Estamos en la tercera parte y vamos a tratar sobre dos sistemas. El sistema muscular y el sistema inmunológico y linfático. Que son dos sistemas, el inmunológico y el linfático, pero como trabajan juntos y a la par, lo vamos a tratar en un mismo bloque. Lo que vemos acá es la fibra muscular. Si usted probablemente alguna vez se ha fijado cuando come carne de pollo, carne de res, que está formado por fibras, ¿no? Como hilos o hilachas que pueden salir de la carne, ¿no? De cualquier tipo de carne, ¿no? Pescado, cuy, cerdo, etcétera. Bien, esta es la fibra muscular. Esta fibra está formada por micofibrillas, o sea, por fibras cada vez más delgaditas, como hilos sumamente delgados. Y estas fibras, finalmente, están formadas por proteínas. La actina y la miocina. Vamos a tratar más de la fibra muscular en este programa. Todo el tiempo nos estábamos moviendo. En este momento, por ejemplo, yo estoy moviendo los labios, la boca, para poder hablar. Muevo los brazos. No puedo mover la cabeza. Podemos correr, saltar, bailar, andar en bicicleta, nadar. Pero cualquier actividad que implique un movimiento, implica trabajo de los músculos. Porque sin músculos no puede haber movimiento. Todos los músculos se agrupan en un sistema llamado sistema muscular. El sistema muscular trabaja en plena coordinación con el esqueleto, con el sistema óseo. Ambos, tanto el sistema muscular como el sistema óseo, juntos, forman lo que se llama aparato locomotor. Es decir, tanto huesos como músculos, hacen que nosotros podamos tener motricidad, movimientos. Sin huesos y músculos no podríamos movernos, ni tampoco podríamos coordinar los movimientos. También el sistema muscular, para poder moverse, requiere de la ayuda de otros sistemas, como el sistema nervioso y el sistema respiratorio. En otras palabras, todos los sistemas, de una u otra manera, están interrelacionados entre sí. Los músculos. Los músculos son un conjunto de células alargadas, llamadas fibras musculares. Los músculos hacen posible todos nuestros movimientos. Todos, absolutamente todos los movimientos que hace nuestro cuerpo, están relacionados con los músculos. Como ya dijimos al principio, al inicio de este programa, cada fibra está formada por muchas microfibrillas. Las cuales, a su vez, están formadas por proteínas. La acticina, o actina, y la miocina. Estas proteínas, que forman la fibra de los músculos, responden a los estímulos nerviosos. Y gracias a los estímulos nerviosos, se puede realizar la contracción del músculo. Es decir, el movimiento del músculo. Por ejemplo, en este momento yo puedo mover, ¿no? Mis bíceps, mis tríceps, como pueden ver. Y eso se debe a un impulso nervioso. Mi cerebro ordena que se extienda o que se contraiga el brazo, el antebrazo. Todo esto obedece a impulsos nerviosos o estímulos nerviosos. Cuando los músculos se contraen, se acortan y tiran del hueso, para luego volver a su posición de reposo, ¿no? Es muy sencillo en el momento de los músculos, ¿no? También puede mover usted su rodilla. Cualquier movimiento se llama la contracción del músculo. De esta manera podemos mover las diferentes partes del cuerpo, sobre todo nuestras extremidades. Hay muchas clases de músculo. Por ejemplo, tenemos los músculos estriados, el músculo cardíaco, los músculos lisos. Los músculos estriados. Los músculos estriados son voluntarios. Es decir, están bajo nuestro control a través del cerebelo. Por ejemplo, yo ordeno a mi cerebelo que mueva las manos y muevo las manos. También puedo ordenar mi cerebelo, puede dar las órdenes y puede decir que se detengan las manos y las manos se detienen. Es decir, los músculos estriados están sujetos a mi voluntad. Cuando yo quiero, los muevo y cuando yo quiero, también los detengo. Los tendones. Los tendones se unen con los huesos a través de tejidos llamados tendones. Desde la corteza cerebral emitimos un estímulo llamado impulso nervioso. Es decir, las instrucciones que damos para que el cuerpo pueda moverse. El impulso nervioso es una corriente eléctrica. Si usted ha tenido la desventura, la mala suerte de tocar alguna vez un cable, ha sentido un sacudón por la electricidad. Bien. También nuestro cerebro, nuestro cerebelo, ordena a los músculos que se muevan a través de corriente eléctrica. Así se transmiten las órdenes del movimiento o de los movimientos deseados. La médula espinal controla las neuronas motoras, o sea, las neuronas relacionadas con el movimiento. Es decir, la médula espinal pone en funcionamiento, pone en acción a los músculos estriados. También entran en juego las dopaminas. Las dopaminas son una sustancia que se produce en el cerebro. Las dopaminas son importantes para realizar los movimientos. Si nosotros carecemos de dopaminas, de esa sustancia, entonces se origina una enfermedad llamada el mal de Parkinson. En el mal de Parkinson no podemos controlar movimientos y estamos, bueno, casi como gelatinas humanas, ¿no? Es una enfermedad neuronal, ¿no? Que tiene que ver con las neuronas. La paraplegia. Usted probablemente haya escuchado hablar de la paraplegia, o que una persona quedó paraplejica. Bien, la paraplegia es la parálisis en la parte inferior del cuerpo. La persona que no puede mover las piernas, y por lo tanto debe vivir confinado a una silla de ruedas. Por una lesión en la médula espinal se produce la paraplegia. Es decir, si usted se cae en un segundo tercer piso y cae de espalda, se puede lesionar la columna vertebral y adentro está la médula espinal. Y usted puede quedar paraplegico. Es decir, perder la movilidad de las extremidades inferiores. Si también se ven afectados los brazos y las piernas, usted queda tetrapléjico. La tetraplegia es una enfermedad que afecta a las cuatro extremidades. La palabra tetra significa cuatro y la tetraplegia es inmovilidad de las cuatro extremidades, ¿no? Como la que tenía el actor Christopher Reeve, que personificó a Superman en varias películas. Él quedó tetrapléjico al caer, bueno, de uno de sus caballos, ¿no? Fue un accidente. No obstante, el quedar parapléjico o tetrapléjico no debe significar que uno renuncie a la vida y a todos los movimientos. Los Juegos Paralímpicos son Juegos Olímpicos, pero para personas que tienen estas discapacidades. Estos Juegos son una constante demostración del espíritu de superación que puede existir en el interior de los seres humanos. Tal vez se pueda perder la movilidad de un miembro, pero no se puede matar o destruir el espíritu de una persona. Actualmente la ciencia está buscando soluciones para parapléjicos y tetrapléjicos. En Israel, el ingeniero Amit Gofer ha creado un traje esqueleto. Uno se pone este traje, que como podemos ver es uno que parece un Robocop. Y bien, uno ya puede realizar movimientos, ya que este esqueleto le va a dar impulsos eléctricos, va a mandar choques de electricidad a los miembros y usted lo va a poder mover. Bien, el problema obviamente actualmente es el precio, ¿no? Porque es una máquina costosísima, cuesta millones de dólares. Y el otro problema es la batería. Este problema utiliza una batería tan grande que se tiene que cargar en una mochila. Pero vale la pena cargar este peso para que una persona pueda recuperar los movimientos. Este aparato va a aparecer aproximadamente en el 2010. Y las baterías, obviamente, también como la de un celular, son baterías recargables. Ahora vamos a hablar de los músculos lisos o músculos involuntarios. Los músculos involuntarios, como su nombre lo dice, se mueven sin que yo quiera. Por ejemplo, mi corazón es un músculo y ahorita se está moviendo, ¿no? Por más que yo me concentre y diga que mi corazón detente, mi corazón no me va a hacer caso. Porque son músculos lisos y sus movimientos son involuntarios. Se activan, se mueven de manera automática y están controlados por el bulbo raquidio. Por ejemplo, son músculos automáticos los movimientos del estómago. El estómago es un músculo liso y cada vez que uno come, se tiene que mover el estómago, ¿no? Para producir ahí el quimo, el quilo, ¿no? Y eso es independiente de mi voluntad, ese movimiento. Los intestinos también son músculos involuntarios. Cuando los alimentos pasan por los intestinos, los intestinos se mueven, quiera o no quiera yo. También los pulmones, los músculos que rodean a los pulmones, constantemente se mueven para que los pulmones se puedan hinchar y deshinchar, hinchar y deshinchar. Y yo puedo tomar aire y expulsar el aire, ¿no? Inhalar o inspirar y exhalar. Eso también se realiza de manera involuntaria. Una dolencia de los músculos son los calambres. También son contracciones involuntarias. A veces el músculo, bueno, se mueve, ¿no? O se pone duro, tenso. Y por lo general los calambres se dan en las piernas y, bueno, son dolores muy intensos. Son comunes los calambres principalmente en las noches, cuando los músculos están más relajados. O también nos da calambres después de un esfuerzo físico desacostumbrado. Si, por ejemplo, durante 5, 8 años no hemos ido a la piscina, no hemos jugado un partido fulbito y lo metemos a la piscina, no vamos a jugar, es probable que nos dé calambres, ¿no? O tal vez en la noche nos puede dar calambres. El corazón es también un músculo. Se llama músculo cardíaco. El músculo cardíaco o miocardio, bueno, es el músculo que forma el corazón, valga la redundancia. Y es un músculo liso y, como ya dijimos hace unos momentos, el corazón trabaja por sí solo. El sistema nervioso y el cerebro le ordenan bombear la sangre. Bombean, bombean la sangre. Bombea y expulsa sangre, ¿no? Bombea y expulsa la sangre. Algunos músculos del cuerpo humano, bueno, son más de 650, ¿no? Así que trataremos de ver algunos. El orbicular de los párpados. Tenemos acá un músculo redondito alrededor de los ojos, como puedo ver en la imagen, y se llama orbicular. Y también en la boca también tenemos un orbicular. También tenemos el esternocleidomastoideo, ¿no? Cuyo nombre parece un trabalenguas y que es, más o menos, los músculos que unen, ¿no? Los músculos de la cara con, bueno, donde está el cuello, ¿no? Tenemos también los deltoides pectoral y abdominales. Los deltoides, más o menos, están acá en los hombros, son deltoides. Los pectorales son los que están aquí, ¿no? En el pecho, pectorales. Y abdominales, obviamente, lo que están en el abdomen. El trapecio, los deltoides, los dorsales, abdominales, glúteos, ¿no? Los dorsales están acá, los costados. El trapecio está en nuestra espalda. Bueno, y los glúteos están, bueno, en los glúteos. Extremidades. Tenemos los bíceps y los tríceps. Este músculo se llama bíceps y el que está abajo se llama tríceps. Se llama bíceps este músculo, porque en realidad es un músculo formado por dos músculos. Por eso recibe el nombre de bíceps. Mientras que el músculo que está acá abajo se llama tríceps. Bueno, y usted adivinó, es correcto. Se llama tríceps porque es un músculo formado por tres músculos. Y en las piernas tenemos los cuadríceps, los gemelos, ¿no? En la parte posterior y el famoso tendón de Aquiles. ¿Cuál es el músculo más grande? Es el glúteo, en las personas, ¿no? En los seres humanos. ¿Cuál es el músculo más pequeño? El músculo más pequeño está en el oído y es el músculo del estribo, ¿no? Está dentro del oído. Este músculo ayuda al oído a ajustarse a los cambios de volumen. Si nosotros hacemos ejercicio, podemos estimular a los músculos y los músculos pueden crecer. El tamaño de las fibras musculares aumenta y también tenemos que consumir más proteínas. Recordemos que los músculos están formados por proteínas. Si consumimos proteínas y hacemos ejercicio, el tejido muscular puede crecer, ¿no? Y nos ponemos musculosos. Para que los músculos aumenten de volumen, hay que realizar dos tipos de ejercicios. Los anaeróbicos y los ejercicios aeróbicos. Los ejercicios anaeróbicos desarrollan la fuerza. Y los aeróbicos mejoran las condiciones cardiovasculares. Es decir, el ejercicio aeróbico está destinado al corazón y a la circulación de la sangre. Los ejercicios deben estar acompañados de dietas ricas en proteínas. Si tú haces cualquier cantidad de ejercicio, pero no consume proteínas, de nada va a servir. Lo ideal es consumir en abundancia los músculos de otros animales. Si quiero desarrollar músculos, tengo que comerme los músculos de otros animales. Porque ahí está la proteína. Pero comer carnes en exceso resulta perjudicial para el organismo. Debemos evitar el consumo de carnes rojas y debemos preferir las carnes blancas. Es decir, la carne de pollo y la carne de pescado. Son las carnes blancas. La carne de pollo hay que consumirla de preferencia sin piel, sin su pellejito. Los huevos también son una fuente sana de proteínas. Pero hay que consumirlos zancochados, no fritos. Si te come un huevo zancochado a diario no le pasa nada. Si come un huevo frito a diario, el colesterol. Mejor aún, consuma proteínas vegetales. Las menestras son la principal fuente de proteínas vegetales. Otros alimentos ricos en proteínas son la leche y sus derivados. Pero su estómago se puede afectar. Hay personas que tienen intolerancia a la lactosa. La leche le da dolor de estómago, le sienta mal. Entonces hay una opción. Si le sienta mal la leche, tome quinoa o coma quinoa y kiwicha. Alimentos preparados con quina y con kiwicha. Que alimentan igual o inclusive alimentan más que la leche. Y no le van a traer ninguna complicación estomacal. Otra fuente excelente de proteínas son las algas. Conocido también por su nombre en quechua de yuyos. Bien, aquí tenemos todas unas imágenes del sistema muscular. Y vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más ciencia. Y más conocimientos del cuerpo humano.